Quiero hacer un reclamo, consta mi absoluto... Hable más fuerte. Consta mi absoluto... Hay todavía quienes creen que con los gritos se ahogan las ideas, porque carecen de ideas. Pido de entrada que se retongan los tres minutos... Volumen, por favor, secretariado. Pido que se retomen los tres minutos, porque voy a iniciar apenas. Gracias. Deputado presidente, quiero hacer un reclamo. Consta que acaba de cumplirse con el mandato constitucional de recibir el informe enviado por el compañero presidente López Obrador. Consta también, es público, mi respaldo absoluto al compañero presidente y así seguirá siendo. Eso no me exime de reclamar lo que considero una falta de respeto a esta soberanía. Que haya hecho... Esos aplausos son hipócritas. Que haya hecho una reunión en Palacio Nacional por la mañana antes de entregar el informe, llamándole informe. Me parece que los presidentes desde el siglo XX prácticamente todos vinieron al inicio del periodo ordinario a rendir el informe del Estado que guardaba la Nación. Fox a principios del siglo XXI lo hizo y a raíz de que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se robó la presidencia, ya no pudo venir más. Se cambió el marco constitucional. Enrique Peña Nieto no quiso cambiar el marco constitucional porque igual que a Calderón le resultaba más cómodo reunirse el 12 de septiembre en Palacio Nacional con sus invitados. Y yo lamento que el compañero presidente haya hecho esta reunión en Palacio Nacional porque tiene toda la autoridad moral, toda la autoridad política, toda la fuerza y toda la contundencia para estar rindiendo el informe aquí ante esta soberanía. Termino planteando, punto y aparte, los reclamos que hace Acción Nacional no tienen razón, no se ha violado la ley. Presentaron una propuesta para la mesa directiva que fue inaceptable para la mayoría porque fue una falta de respeto al perfil que enviaron. Era nuestro derecho votarla en contra y sigue vigente la ley que da a esta mesa directiva el manejo hasta el 5 de septiembre. El único espurio que ha pisado este salón de sesiones se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. También recuerdo que hubo otro espurio que usted encaró con firmeza y virilidad llamado Carlos Salinas de Gortari. Quiero dejar de manifiesto esto porque es mi convicción que quede en el orden del día y que quede establecido en el acta. Me estaba distrayendo el diputado senador de Acción Nacional, valor me sobra, lo que a ustedes les falta, son una pandilla de hipócritas, eso es lo que son.